En este video discutiremos los factores más comunes por las que tu relación podría haber fallado, veamos estas razones. 6. Egocentricidad. Se necesitan dos para construir una relación, una persona no puede ser el eje de cualquier relación, eso solo genera un desequilibrio. No puedes ser la única persona que decida qué película ver o elegir a qué restaurante ir o en qué ciudad vivir, etc. Incluso si funciona inicialmente, la persona que está siendo reprimida finalmente se cansará de esta actitud egoísta. 5. Falta de emoción. Es bastante común que las parejas dejen de esforzarse mutuamente después de un tiempo, como resultado, la emoción inicial de la relación desaparece y se convierte en un hábito. Los mensajes de buenos días se detienen, las llamadas de una hora de duración mueren, los cumplidos se olvidan y las noches de cita ya no parecen necesarias. En resumen la relación se vuelve aburrida, y nadie quiere estar en una relación aburrida. 4. La negatividad. Las emociones como la ira, la incertidumbre, los celos, la inseguridad son partes de cualquier relación, pero demasiado de estos sentimientos pueden dañar la relación tremendamente. El tipo de energía que traes a la relación determina el tipo de relación que tendrás. La ira se convierte en arrebatos enfurecidos, insultos, gritos y, finalmente, golpeas a tu pareja y los celos se convierten en espionaje constante, falta de confianza y aumento de las acusaciones, entonces entra en un ciclo negativo. 3. La distancia y la falta de comunicación. Puedes estar en la misma habitación que tu pareja y aún estar a mucha distancia, la distancia emocional puede arruinar una relación más que la distancia física. La comunicación es la clave para construir una relación fuerte. Es así de simple. La distancia crea malentendidos, conflictos y aburrimiento general. No ignores a tu pareja, la indiferencia es como un veneno lento, lentamente se abre camino y mata la relación. 2. Traer a lo actual, el pasado. La constante discusión de peleas anteriores creará resentimiento en tu pareja. ¿Cómo puedes avanzar si estás de espaldas al futuro mientras sigues mirando el pasado? Además, comparar a tu pareja actual con tu ex no les hará ningún bien. Deja que el pasado sea el pasado. No dejes que tu pasado arruine tu presente. 1. Diferentes objetivos de vida. Tú y tu pareja necesitan estar en la misma sintonía, siempre. Después de un tiempo, ustedes dos podrían encontrarse persiguiendo objetivos diferentes de los que una vez acordaron mutuamente, ya sean objetivos profesionales o personales. Si no se resuelven, eventualmente llevará a uno o ambos a un punto en el que tienen que hacerlo. Elige entre tu relación o tu ambición. Entonces, hablen y encuentren un terreno común. Si te das cuenta de alguna de estas banderas rojas en tu relación, es hora de hacer algunas enmiendas ya mismo. Las relaciones necesitan mucho cuidado y amor para mantenerse. Cada relación tiene sus altibajos, pero romper con estos patrones dañinos asegura la longevidad y la felicidad en una relación. Haz clic aquí ahora si quieres descubrir los secretos ocultos que puedes usar ahora mismo, y que pueden aumentar instantáneamente tus posibilidades de recuperar a tu ex. Un placer y gracias.